De la Reina pasamos a la comuna vecina de Iñuñua, donde también ocurre un incidente similar, pero esta vez entre un conductor de la empresa Medbus y un conductor de una empresa de transporte de pasajeros del aeropuerto, WeTransport. Pudimos conversar de hecho con él. Lo que nos relata es que básicamente deja a dos pasajeros utilizando la pista de buses para ello. Es por eso que el conductor de esta máquina comienza a tocar la cocina, pese a que los conductores de este tipo de transportes están autorizados para utilizar las vías del transporte público. Dado que se estaban bajando los pasajeros, el conductor por supuesto no reanuda la marcha y el conductor del bus intenta entonces adelantar al conductor de este transporte pasando a llevar el vehículo. Es por eso que comienza una persecución, es decir, el conductor del transporte de pasajeros menor comienza a perseguir al conductor de la micro. El conductor finalmente logra ubicarse con su vehículo frente a la micro para que básicamente intercambiaran datos. Sin embargo, el conductor del bus, según lo que nos relata el afectado, de manera bastante ofuscada, decide remeter con la máquina y embestir finalmente al vehículo menor. Afortunadamente, esta persona solamente terminó con lesiones de menores porque incluso en algún momento nos relata que la máquina lo aplasta contra su vehículo. Sin embargo, él logra zafarse de esa situación. El conductor del bus huye del lugar y se dirige hasta la mutual de seguridad, donde finalmente además solicita una licencia médica. Sin embargo, la empresa Medbus nos indicaron que tras revisar las imágenes captadas por Casanoticias y también por las cámaras de seguridad han decidido desvincular a este individuo dado que no cumple con los requisitos mínimos para poder trabajar como un profesional de la conducción. Además, nos decían que ya había sido denunciado en otras dos oportunidades por pasajeros debido a malos tratos. Por lo tanto, finalmente la empresa optó por desvincularlo. Tenemos declaraciones tanto del conductor de este transfer afectado y también de la empresa Medbus. Por el costado derecho mío se abre y me pasa el bus, pero muy cerquita mío, y me encierra. Producto de eso yo freno, me abro, me pongo al lado de él, bajo la ventana y digo, ¿cómo se te ocurre andar manejando así? Y ahí me tira el bus y me golpea al lado izquierdo. Entonces ahí yo me pongo más adelante, paro y me bajo para pedirle los antecedentes para defectos seguros, denuncios y todo. Y el tipo súper enajenado en la pisadera, que tenía una pila de garabato, ojos desorbitados, espuma en la boca. O sea, yo dije, está drogado, qué onda. Y se va para el asiento el conductor. Yo dije, va a sacar un palo, una cuchilla, una pistola, mejor me voy. Y me subo a la camioneta y me empezó a arrastrar, 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 y no paraba, me cruzó la avenida y el tipo se dio la fuga. Pero si ya la empresa tomó determinación, tuvimos que desvincular al conductor, porque de verdad hay pasajeros arriba del bus. No sabíamos si hay pasajeros en la van, entendiendo que su argumento era que se trató de huir de una agresión posterior. Yo creo que antes de la colisión debíamos haber evitado el problema, y esa es nuestra política. Y hemos tenido inducciones, hemos conversado con conductores que tienen algún tipo de conflicto, porque lo que queremos es que la convivencia vial se vaya mejorando. Ella llevaba dos inducciones, entonces a la larga ya eran actuaciones reiteradas. Afortunadamente no hay heridos graves. Él tuvo que ir a la mutual por un tema de una agresión que sufrió, porque él trató de llegar a un acuerdo con el conductor de la van, según lo que nos lo relata. Pero independiente de eso, el conflicto anterior era lo que nosotros no podemos tolerar. Patricia, en ambos casos, en este último en particular, los conductores también realizaron la denuncia en Carabineros. Y el Ministerio Público, por supuesto, citará a los protagonistas para que den cuenta respecto a esta situación. Además, también la empresa Medbus realizó un llamado a los conductores o peatones que tengan problemas con las máquinas, a que, por ejemplo, no sigan, como en este caso lo hizo el conductor de la van, a los buses, porque se exponen finalmente a este tipo de situaciones. Ellos nos decían que tienen una página, a través de su página web, un link de reclamo, y ahí ellos responden estos reclamos. En caso de un accidente, también nos decían, basta con fotografiar la patente del vehículo, acudir a Carabineros, y, por supuesto, la empresa en cuestión responderá si es que son responsables, finalmente, de algún accidente. Ese es el llamado que hicieron desde la empresa Medbus, un llamado también a la prudencia por parte de los otros conductores y de todos los ocupantes de la vía, Patricia. Claro, impresionantes las imágenes, especialmente las primeras que nos mostrabas ahí, donde un conductor está incluso dispuesto a atropellar a unas personas por un altercado. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre con estas distintas investigaciones. Gracias por la información, Avelino. Buenas tardes.